Yo cuando la vi en su momento, en el cine, esta película tendrá cuatro años o por ahí justo antes del COVID, diría. Sí, 2019. ¿Puede ser? Años. Me impactó, me emocionó, me hizo llorar, me hizo reflexionar, me afectó también a un nivel muy epidérmico, muy erótico, que se dice, no sensorial, sobre todo en la gran pantalla. Siendo una película que ya iremos viendo ahora, que trata sobre la pintura, entre otras muchas cosas, pues cómo no, el encuadro del cine, es un cuadro también, ¿no? Hay un canal en YouTube de análisis de cine que me encanta que se llama Every Frame a Painting, ¿no? Que es maravilloso, ya hace años que eso está inactivo, ese canal, por desgracia. Y entonces, fíjate, ya me han surgido dos reflexiones, ya solo con lo que se ha dicho, que no es nada. Una es, efectivamente, temas contemporáneos.